¿Qué es el Tracto Cultivador? Es un tracto cultivador, que es una innovación sobre la cual al motocultivador convencional se le desarrollan ruedas tractivas y una barra por terramiento trasera que permite que el operario vaya sentado, de esa forma modificar la ergonomía del mismo y poderle acoplar diferentes tipos de herramientas, que en este caso vamos a presentar en el Congreso solamente la fertilizadora de sólidos y una pulverizadora para violes, para fertilizantes orgánicos líquidos, pero sobre la misma después se puede desarrollar un montón de herramientas, estamos trabajando para hacer una sembradora, una intersembradora, todo un equipo de carpida mecánica, o sea, de control de malezas mecánico, y después algunas herramientas de labranza. Para lo que es el trabajo de agroecología, ¿cuáles son los beneficios de utilizar este equipo? Bueno, el principal beneficio acá es una cuestión de escala, que existe una brecha no cumplida en el país, que es la disponibilidad de tracción o de microtracción, o sea, de herramientas tractivas que sean de entre 5 y 15 HP. Es muy escasa la oferta y la idea justamente es aportar esta posibilidad de que por medio de innovaciones locales tengamos disponibilidad de pequeños tractores, de estos pequeños tractocultivadores que se adaptan a estas pequeñas estalas de agricultura familiar. Todo el equipamiento pesa unos 250 kilos y es todo desarmable, se puede cargar en una camioneta doble cabina. ¿Qué tipo de cultivos trabajamos con esta herramienta? Todos. Justamente está hecha para que se adapte a diferentes trochas, por lo tanto se puede trabajar tanto en cultivos en hilera como en cultivos en plano, no hay problema, cultivos hortícolas, cereales, oleagricionza, no tiene limitante desde ese punto. Obvio, tiene que salir con nombre. El origen de este proyecto es de una convocatoria que se llama FIT, Fomento de la Innovación Tecnológica, en la cual ganamos la misma y tuvimos el financiamiento para desarrollarlo. Ya estamos en el segundo año, falta un tercer año de validación tecnológica. Y la herramienta, bueno, le pusimos un nombre, tratando de darle, digamos, en honor a la zona donde va a tener trabajo, se va a llamar Cahuel Inta. Cahuel es caballo en la lengua mapudungún. Así que, bueno, y los destinatarios de esta herramienta van a ser cooperativas agropecuarias de la zona del Bolsón, el Hoyo, que son los que, digamos, forman parte de este proyecto asociativo. Si algún otro productor quisiera copiar, digamos, este modelo, ¿tiene algún acceso a los planos? Justamente, gran parte de este proyecto es, primero, fomentar el desarrollo de un metal mecánico local que la pueda fabricar, que es un metal mecánico de la zona del Bolsón. Y después, a su vez, la tecnología es de fuente abierta. Todo lo que hacemos en el taller de ingeniería rural es de fuente abierta. Así que, en un futuro nos pueden contactar y todo lo que lo podamos ayudar para desarrollar esto, o máquinas que superen a lo que nosotros estamos proponiendo, estamos en total disponibilidad. Agustín, si alguien quisiera contactarse y ver los otros proyectos que has realizado, ¿cómo puede ser? La vía más sencilla es contactarme por el canal de YouTube, donde yo subo todo lo que voy desarrollando. El canal es Ingeniería Rural 2.0, y ahí está toda la información y mi contacto, y se pueden comunicar conmigo, que con todo gusto les voy a ayudar.